La AAA fue una organización para gubernamental conducida desde el Ministerio de Bienestar Social por este sujeto que se llamaba José López Rega que durante ese gobierno fue ascendido de cabo primero a comisario general de la Policía Federal. La AAA surge como grupo de autodefensa de lo que ellos consideraban que era el peronismo clásico, el peronismo ortodoxo el original el de las 20 verdades justicialistas y empiezan a operar contra la izquierda peronista quienes habían tenido el aval de Perón para que éste retornara al país en 1973. La AAA fue una organización que empezó de una manera diría desorganizada por grupos que fueron hasta reivindicando su nombre a través de hechos violentos de amenazas que luego fue teniendo una mayor organización y ésta al amparo del Ministerio de Bienestar Social que en ese entonces estaba al frente de López Rega. Creo que López Rega era una persona que aprovechó las circunstancias con una tremenda y lamentable picardía política y que fue adquiriendo espacios se fue sintiendo más importante ¿por qué? porque se le daba ese espacio. Pero la AAA era de alguna manera un instrumento que al principio se propone ser un instrumento de defensa de ese peronismo luego van ingresando otros sectores nacionalistas de ultraderecha militares policías ex-policías también delincuentes comunes entonces se arma como una federación de alguna manera que actúa impunemente parte de ellos al amparo del Estado contra el enemigo común que de alguna manera estaba visualizado como los infiltrados izquierdistas del movimiento peronista el 20 de junio de 1973 en Ezeiza se vio el germen de lo que sería el accionar de la AAA ese día se iba a concretar el viejo sueño del reencuentro de Juan Domingo Perón con su pueblo después de 18 años de exilio la seguridad del acto quedó en manos de José López Rega y sus allegados pero ese día en Ezeiza el esperado encuentro no pudo concretarse la AAA empieza a actuar en Ezeiza el 20 de junio de 1973 el día que Perón retorna al país donde directamente la derecha del peronismo toma el control del palco donde se iba a realizar el acto de bienvenida y empieza a actuar contra la izquierda peronista de la masacre de Ezeiza no sabemos nada los argentinos cuántos muertos hubo hay una realidad murieron muchachos y muchachas que iban a esperar al mesías constructor de una nueva argentina Perón convalidó la decisión de López Rega o Sinde y algunas otras Norma Kennedy y otra gente que había allí de que ellos se iban a encargar y iban a garantizar la seguridad del acto ¿Qué medidas ha tomado el ministerio de bienestar social? Bueno que yo sepa son 100 estos móviles y fijos y 7 hospitales de campaña cuando llega Perón la custodia la seguridad de lo que él entiende como seguridad se la ha encomendado a Sinde y a López Rega que es ministro de bienestar social ministerio donde ya hay una cantidad de armamento impresionante según me ha contado personas que estuvieron ese día de 6 tuvieron que pasar por el ministerio y viven un impresionante armamento dos días antes o un día antes del 20 de junio hubo una reunión del confederano en la CGT y yo le escuché por los pasillos decir que los iban a que los iban a matar a los zurdos y sé también que en la cochera del Teatro San Martín que es por la calle Sarmiento se guardaron ahí las ambulancias con las armas que en la mañana siguiente fueron a 6 ahora quien dio la orden de que fuera o Sinde pero la verdad que no sé siguiente coronel perdón ¿este acto es solamente para peronistas? no el general Perón ha expresado en forma reiterada como base fundamental a todo esfuerzo positivo lograr la unidad nacional de consiguiente el movimiento nacional justicialista a través de todas sus directivas hace una invitación al pueblo de la patria para que concurra a su acto porque entendemos que solo logrando superar las divergencias que nos dividen en un clima de paz en un clima de tranquilidad y de trabajo será posible lograr la liberación y la reconstrucción nacional Ezeiza fue o el fin del principio o el principio del fin pero sin duda fue el corte decisivo en la historia de esos años en la Argentina fue el momento en que todo ese movimiento revolucionario con distintas características con peronistas con gente que no se reconocía como peronista y demás había estado creciendo hasta ese momento en que se parten las aguas y de ahí empieza el declive horroroso que termina con todos los crímenes primero del gobierno peronista y las 3A y demás en el 75 y después de la dictadura militar en el 76 porque bueno no nos olvidemos que Ezeiza fue de alguna manera el punto de partida de toda una serie de asesinatos que se cometieron durante el gobierno peronista muchos militantes populares fueron asesinados por organizaciones paraestatales dependientes de una u otra manera del estado durante ese gobierno peronista cuando la masacre de Ezeiza ocurrió el peronismo estaba dividido en dos bandos irreconciliables las organizaciones armadas y la juventud peronista por un lado y López Rega y las cabezas del sindicalismo por el otro había una polarización que es anterior a las elecciones y que venían las manifestaciones en los actos que hacía el justicialismo el Frejuli creo en aquel momento y era un grupo de gente gritaba Perón evita la patria socialista y otro grupo gritaba Perón evita la patria peronista y López Rega lo que parece haberse comprometido es a ir terminando estos conflictos por izquierda en el sentido de hacerlo fuera de la legalidad de ahí que la triple A sea simplemente un instrumento de esta política creado con comisarios amigos con militares amigos también pero como un factor instrumental en marzo de 1973 el triunfo del justicialismo bajo la fórmula Héctor Cámpora Vicente Solano Lima en las elecciones había ahondado las diferencias entre las dos facciones del peronismo a pedido del propio Perón José López Rega se había hecho cargo del Ministerio de Bienestar Social desde allí comenzó a editar con dinero del Ministerio la revista El Caudillo El gabinete de Cámpora era sin duda heterogéneo y reflejaba la heterogeneidad del movimiento peronista en su conjunto o sea no era un gabinete totalmente camporista ni mucho menos sino que era un gabinete que trataba de conciliar o equilibrar estaba López Rega como Ministro de Bienestar Social como una imposición de Perón y de Isabel porque lo perrega el secretario privado esto no lo podemos ocultar más y la historia hay que decirla como es una vez por todas al margen del balance enormemente positivo que uno puede hacer respecto a la gestión de Perón sobre todo en sus primeras presidencias y aún en su tercera presidencia hay elementos muy rescatables como la política económica de Gelbar o la apertura hacia los países socialistas pero también es cierto que su secretario privado era José López Rega y José López Rega creó la AAA la brecha entre ambos sectores del peronismo iba en aumento Ezeiza fue la eclosión y la decisión del gobierno luego de la masacre pareció darle más fuerza a un ya de por sí poderoso López Rega toda la culpa recayó sobre Jorge Osinde quien fue destituido el brujo continuó al frente del ministerio de bienestar social y trabajó para alejar a Cámpora de la presidencia López Rega cada vez concentraba más poder y la AAA empezaba a tomar cuerpo López Rega sin duda estaba muy ligado con la organización de la derecha para copar el acto de Ezeiza y yo no diría que Cámpora lo mantuvo pese a eso en el cargo Cámpora después del 20 de junio ya no tenía ningún poder quiero decir de hecho su permanencia en el gobierno fue cuestión de dos semanas más con Perón en la Argentina y con el vuelco tan evidente que había hecho Perón hacia la derecha de su movimiento Cámpora había quedado absolutamente desautorizado ese era también uno de los objetivos de la derecha cuando quiso embarrar la cancha por decirlo en términos actuales o sembrar el caos en Ezeiza le sirvió para argumentar que Cámpora era un presidente que no presidía era un tipo que no era siquiera capaz de garantizar que Perón llegara a la Argentina y fuera un acto y hablara como estaba previsto fue un argumento muy fuerte que usó la derecha para insistir en el derrocamiento de Héctor Cámpora López Rega empieza directamente a dar oficinas a distintas oficinas del ministerio a distintas agrupaciones peronistas y también a distintos policías y expolicías para que puedan actuar hacer política y por el otro lado realizar acciones ilegales de represión tiene un presupuesto bastante alto y además en el medio de la entrega de subsidios entrega de colchones pensiones a los jubilados o planes de construcción de vivienda o viajes al interior en busca de apoyo político López Rega estaba armando una banda ilegal no creo que Perón ignorara esa situación no 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 me parece serio suponer que se ignore eso López Rega va aglutinando voluntades en el ministerio también da subsidios económicos a la CGT tiene ya a su yerno como presidente provisional tras la caída de Cámpora pero todas las acciones de López Rega en ese periodo están convalidadas de alguna manera por el partido justicialista porque era un aliado político del justicialismo dos días después del 23 de septiembre de 1973 donde se proclamó electa la fórmula Perón Perón se produjo un hecho significativo para la consolidación de la AAA como fuerza paramilitar casi oficializada un grupo comando asesinó al líder sindical José Ignacio Rucci el episodio se produjo concretamente en la avenida Avellaneda en el número 2947 una casa que está en alquiler y que al parecer habría sido copaga desde anoche creo que la muerte de Rucci es también una muestra un proyecto independiente de montoneros en relación a Perón el vidrio completamente astillado no permite la identificación y podemos observar en el interior todavía algunos rastros de los disparos y el equipo transmisor que conectaba este automóvil con la central obrera todavía en funcionamiento fue un hecho liminar una tragedia por las consecuencias que trajo todo esto y cerró definitivamente las posibilidades de diálogo el 12 de octubre de 1973 Juan Domingo Perón comenzó su tercer mandato al frente de la nación López Rega continuó inamovible como ministro de bienestar social José López Rega un proceso oscuro alucinante ¿no es cierto? con su sus toques de astrología y de magia que lo podían ubicar ¿no es cierto? en los siete locos de Roberto Are en el papel del astrólogo había acumulado poder mucho antes de que Juan Perón regresara al sillón presidencial o de que el peronismo regresara al poder tras 18 años de proscripciones había establecido sin ningún lugar a dudas una relación privilegiada y muy cercana con Isabel Perón con María Estela Martínez de Perón algunos señalan que que el Perón viejo enfermo que regresó había cedido mucho espacio digamos a quienes constituían constituían bueno su su pilar su basamento afectivo a su secretario particular a su mujer es difícil saber lo que pasa en el alma de los hombres y a veces uno puede caer en interpretaciones psicologistas lo cierto es que hay una responsabilidad histórica de Perón de haberle dado un poder político muy grande bueno López Rega al principio entra a la casa de gobierno como el mucamo era un simple mucamo era el que le decía general ya están listos el churrasco Perón le gustaba comer bife con ensalada pero ya Perón anciano enfermo y calculo Perón con una gran soledad y con una gran desconfianza de todos porque no podía manejar los hilos y los resortes de ese movimiento que se les escapaba de la mano yo creo que confiaba en las dos personas más cercanas que eran Isabel y López Rega lamentablemente en el caso de Perón ya hay una muestra clara de una voluntad política de si no domesticar por las buenas directamente aniquilar por las malas a la izquierda peronista por lo menos aniquilar en cuanto a su juego político es decir limitar a la izquierda peronista a una fracción interna del movimiento peronista o un ala progresista pero obviamente sin ese discurso de vanguardia revolucionaria del cual detentaba montoneros cuando me hice cargo de la secretaría técnica Perón dijo hay que hacer una ley antisubversiva que comprenda todos los tipos de subversión o de terrorismo Perón estaba totalmente consciente no es un Perón vencido o decadente mentalmente el que vuelve al país sino un Perón físicamente enfermo pero que maneja la situación hasta el final hasta el momento de su fallecimiento cuentan los médicos como estaba al tanto de lo que se estaba haciendo y desde luego Perón el tema de la izquierda peronista lo tuvo muy mal a partir de llegar al país y no poder concretar su sueño de unidad que era haber alentado primero a la guerrilla para sacar al gobierno militar pero luego mostrarse como la persona que podía pacificar al país el pueblo argentino podríamos decir que en su 80% es peronista ahora indudablemente que la influencia que nosotros tenemos en ese sentido es grande pero hay que ver esa influencia cuando uno tiene fuerza es cuando debe pensar que hay que emplearla con inteligencia y con prudencia a menudo los que poseen la fuerza renuncian a la inteligencia y a la prudencia este es un grave error se adictó la ley 20.840 de la que yo fui el autor se reprimía la subversión bélica actos terroristas de que murieron personas o huir a destrozos o con el debido proceso acusación prueba defensa sentencia ante la justicia federal para que las justicias provinciales y las policías provinciales no hicieran utilizaran la figura de la subversión a su gusto el 19 de noviembre Perón enfermo pidió una licencia temporal su esposa y vicepresidente María Estela Martínez ocupó la presidencia en un ambiente enrarecido por los secretos sobre el estado de la salud del mandatario y la consolidación de la violencia en las calles dos días después una bomba estalló en el auto del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen que fue gravemente herido la triple A firmó su autoría primera acción firmada es en noviembre de 1973 contra Hipólito Solari Yrigoyen que era un senador radical que en ese momento se opone a una ley gremial que favorecía al peronismo ortodoxo a los gremios directamente conducidos por la CGT y en especial el líder gremial que era Lorenzo Miguel en ese momento Lorenzo Miguel declara a Solari Yrigoyen como un enemigo público número uno de la clase obrera y dos o tres días después la triple A realiza un atentado con una bomba en el auto de Solari Yrigoyen en el estacionamiento del congreso bueno después según propias palabras de Solari Yrigoyen Isabel y López Rega se solidarizaron con él pero es una muestra creo que la triple A y funciona como marcando el territorio de quienes eran los enemigos yo acusé por el asesinato de Ortega Peña que ocurrió aquí en pleno centro de Buenos Aires sobre la avenida 9 de Julio a López Rega y entre ellos hubo seis homicidios que yo acusé a López Rega por haber sido organizador y jefe de la triple A En enero de 1974 miembros del ejército revolucionario del pueblo coparon la unidad del ejército en azul en enero del año 74 el asalto al cuartel de Azul donde es muerto el jefe del regimiento y muerta su esposa lo cual fue gravísimo dentro de la familia militar esto fue un atentado tremendo Perón se indignó dijo un discurso muy duro en el cual algunos consideran que está abierta la puerta para la represión ilegal pero pronunció su discurso vestido de general hay otras cosas que se juegan no 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 vamos a tirar las otras y no político esto y sabemos que así que se juegan otros intereses miren señores el que esté con otros intereses se saca la camiseta peronista y se va nosotros por perdón voto no vamos a ponernos tristes la relación de la juventud peronista y las organizaciones armadas con el viejo caudillo eran cada vez más tensas hasta que el primero de mayo de 1974 en el discurso que Perón dio desde los balcones de la Casa Rosada echó a montoneros de la Plaza de Mayo ya 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos zumbermes pretenden tener más mérito que los grandes 20 años y la la ya no era ese Perón que avalaba las acciones guerrilleras sino era un Perón que ya con unos reflejos políticos muy diferentes a las acciones armadas sino en busca de un pacto social un pacto democrático pero con un territorio político exacerbado por izquierda y por derecha cuando en la plaza también se produce estos incidentes y me acuerdo que iban los sectores de la izquierda peronista con la consigna que pasa general que está lleno de gorilas el gobierno popular era esto y Perón los confronta diciéndole estos estúpidos que gritan creo que hay un marco de diferencia política por eso de Perón donde se rompe la convivencia en todo caso esto hace también que muchos grupos que reivindican la violencia allá de la derecha se sientan con poder para generar esos hechos de violencia y tomar hacer su propia justicia por ellos mismos dos meses después el primero de julio de 1974 Perón murió el gobierno continúa y continuará en las manos de Perón a través de Isabel de Perón al asumir Isabelita López Rega llegó a lo más alto del poder y con él su organización la triple A atentados crímenes eliminación de todo tipo de opositores dentro y fuera del peronismo con una ideología reaccionaria por excelencia la triple A de López Rega fue creciendo en poder desde la masacre de Ezeiza forzaron la renuncia de Cámpora arrinconaron a los grupos más progresistas del justicialismo festejaron el enfrentamiento de Perón con los sectores de la JP y muerto el líder dieron rienda suelta a su escalada de violencia primeras amenazas que recibimos en nuestros casilleros yo era diputado nacional en esa época en nuestros casilleros del congreso aparecían sistemáticamente todos los días cartas que venían dirigidas a nosotros firmadas como con tres letras A también la triple A actúo hoy mucho contra militantes obreros en los cordones industriales del litoral y del gran Buenos Aires favoreciendo de esta manera al poder gremial ortodoxo liderado por Lorenzo Miguel y obviamente también la triple A siguió después su recorrido con militantes peronistas de base y también contra militantes de izquierda luego con actores intelectuales marxistas etcétera las listas negras pasaron a ser moneda corriente entre julio y septiembre de 1974 la triple A produjo 220 atentados casi tres por día 60 asesinatos y 20 secuestros la impunidad era total yo era un hombre que militaba en un sindicato no peronista un sindicato que cobijó a los compañeros de todas las ideas hasta el día de hoy es así pero no respondíamos a la CGT burocrática este supongo que eso más este como me dijeron después los militares que intervino en la CGT yo tuve una participación protagónica en la Patagonia rebelde ese tipo de disparates este supongo yo unidos por la solidaridad hoy esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer pero después otros amigos como Brisky como Guaraní como Alterio como Nacha que estaban en la misma carta amenazante muerto Perón se hace la primera reunión de gabinete en esa reunión de gabinete están todos los ministros de Isabel de ese momento Tayana Benítez Cafiero Rucau y bueno no me acuerdo que otros y en esa reunión López Rega con un puntero va señalando fotos que van apareciendo en diapositivas personas que según él son de gran pueden traer gran intranquilidad gran inseguridad a la nación bueno ahí aparecen las figuras de Julio Trostler de mi padre de Hernández Arregui de Silvio Frondizi y bueno de otros que no recuerdo mi padre tenía un negocio en el centro y al otro día viene espantado Tayana que era amigo de mi padre a contarle justamente lo de esta reunión y avisarle que tanto Albert como Julio Trostler que eran personas de la amistad de Tayana están en una lista que corre peligro su vida bueno Julio Trostler lamentablemente no pudo escapar como tampoco pudo escapar Hernández Arregui Silvio Frondizi un abogado Curuchet todo esto ocurre en septiembre o sea a los 15 días prácticamente o un mes de esa reunión y al poco tiempo el coronel Rolo Franco que me ve caminando yo ya no tenía funciones de ningún tipo me ve caminando con mi señora por la calle Florida me dice ¿qué haces acá si tenemos orden de matarte? él era triple A estaba en la policía ferroviaria se reunían y marcaban lo marcaron a Trostler y me marcaron a mí yo le aviso a Trostler Trostler no hizo caso y así murió acrimisado López Rega era secretario privado del presidente en la mañana y ministro de bienestar social a la tarde la concurrencia de él no recibía armas pero si era una cantidad muy numerosa de guardaespaldas y de custodios que ocupaban los pasillos y ocupaban distintas dependencias cercanas a su despacho que era inaccesible y el despacho presencia a lo mismo aparecían muertos baleados en enes con nombre y apellido en forma cotidiana era una época donde la sociedad argentina se acostumbró a tener la violencia a la vuelta de la casa en la tapa de los diarios en la página 18 de los diarios y donde las diferencias políticas se dirimían con la violencia la cantidad y la violencia ejercida tenía una intensidad muy grande pero realmente los 1500 o 1800 víctimas mortales de la triple A que están surgiendo ahora de las causas que están haciendo ni yo mismo tenía noción si realmente se verifican esas cifras de la magnitud que tenía la triple A no actuaba sola contaba con el apoyo internacional la CIA o la embajada de Estados Unidos firma muchos convenios con dictaduras militares de ese tipo pero en realidad lo que está afirmando son acciones contra las guerrillas latinoamericanas contra los movimientos populares y nacionalistas según en cada país y hay que leer esto en un contexto de guerra fría donde la guerrilla o los obreros que impugnaban el sistema eran vistos como infiltrados comunistas o marxistas entonces Estados Unidos tiene una posición muy rígida y muy clara frente a esto de eliminar todo vestigio de quien pusiera todo aquel que pudiera poner en cuestión el orden capitalista entonces López Rega de alguna manera si bien funciona si bien yo no creo que sea un agente de la CIA pero si sus acciones les eran favorables en el contexto de la guerra fría a Estados Unidos la violencia desatada por las órdenes de López Rega comenzó a ser enjuiciada desde el propio gabinete de gobierno y los líderes de la oposición entre ellos Ricardo Balvin algunos intentaban evitar que se allanara el camino a los militares para un nuevo golpe de estado la violencia política era una cosa de todos los días de todos los días yo lo viví después desde el exilio que iba a comprar a la esquina del apartamento donde vivíamos el diario Excelsior de la Ciudad de México había un segmento de noticias internacionales y aparecían cada día las noticias de crímenes políticos en Argentina cuando los sindicatos de alguna manera toman el poder en el peronismo después de la partida de López Rega ya para ellos es ingobernable porque las fuerzas armadas con sus prácticas ilegales con sus acciones firmadas como triple A ya prácticamente tienen dominado tienen el control político de la Argentina incluso mucho más cuando el gobierno de Isabel Perón los autoriza a la represión del accionar de los elementos subversivos tal cual dicen los decretos que se firman en febrero del 75 y en octubre del 75 López Rega viajó a Madrid en secreto su misión era repatriar los restos de Evita para canjearlos por el cadáver de Aramburu secuestrado por montoneros los responsables de la vuelta del cuerpo de Eva Perón eran miembros de la triple A Rodolfo Eduardo Almirón Sena y el comisario Juan Ramón Morales entre otros eran dos ex policías expulsados por corrupción de la fuerza a quien López Rega reintegra y finalmente en el año 75 Isabel Perón les da el grado en el caso de Almirón de comisario directamente estaba Morales estaba Almirón estaba Conti estaba Jessy López Rega tenía un grupo que algunos provenían de la propia policía otros eran funcionarios del Ministerio de Bienestar Social que eran en definitiva los que manejaban esa política los que le manejaban la custodia los que eran el grupo de choque de López Rega hay una serie de comisarios que se vinculan de inmediato con la triple A con mayor o menor importancia Villar es jefe de policía era un hombre de confianza verdaderamente para el Ministro Rocamora quien era Rocamora había sido tenido cargos de legislador en el primer gobierno peronista y era un hombre de la resistencia tema muy valorado dentro del peronismo había estado preso dos años durante la época de la Revolución Libertadora cuando Perón vuelve no en la primera en la primera etapa no aparecen estos nombres Rocamora aparece como Ministro del Interior cuando muere Perón Isabel lo designa y Rocamora dice bueno hemos vuelto porque se ha visto que los jóvenes han cometido muchos errores en todo momento y cuando yo lo entrevisté en Rocamora negó la existencia de la triple A y defendió moderadamente a López Rega durante 1975 el poder de López Rega siguió creciendo desde su cargo de virtual primer ministro desechaba o autorizaba las audiencias de Isabelita bajo su atenta vigilancia se dispuso la intervención del ejército en la lucha contra la guerrilla en junio de ese año llegó a economía otro incondicional del brujo Celestino Rodrigo el descontento se generalizó en todo el país ¿Va a fijar los objetivos de su gestión económica en este mensaje? con la claridad que usted merece no hay otra declaración que esta porque todavía no habla de un pueblo López Rega se atrincheró con su triple A en Olivos secuestrando casi de hecho a la presidente pero el 19 de julio de 1975 se logró desarmar a la custodia del brujo López Rega salió del país en una supuesta misión oficial como embajador itinerante los principales cabecillas de la triple A huyeron con él pues por supuesto dijo la sergista que fueron ellos los que lo echaron cuando era un clamor popular lo que pasaba con este sujeto que dicho sea de paso el día que se fue renuncia se va con el cargo de embajador plenipotenciario se va de acá en el avión presidencial y se lleva 72 bultos al exterior las valijas que llevó o el dinero que dejó de llevar eso no conozco nada fue si el problema que le exigía el diploma de rango de embajador para hacer el diploma hubo que hacerlo en un día y preparar el decreto que lo designaba como tal después pidió un decreto designando a dos personas de él que me acuerdo quiénes eran como custodios hubo que hacer otro decreto hay un informe de la embajada del año 75 que muestra que la triple A aún cuando López Rega se fue del país sigue actuando con mayor vemencia y que muchos de los políticos dejan hacer esto se ve claramente en un artículo de Mariano Grondona cuando habla de la necesidad de sostener a López Rega en el gobierno porque está haciendo una tarea sucia que luego otros van a coronar entonces se está refiriendo a los militares que van a coronar la tarea de López Rega yo creo que lo dice con mucha lucidez Grondona y lo apoya en este sentido después claramente pasó a una situación clandestina donde no se mostró donde yo por lo menos no tengo información de dónde estuvo qué es lo que hizo hasta que por estas circunstancias muy raras aparece detenido en Estados Unidos en la zona de Miami después cuando ya viene aquí creo que aparecía como inexorable que López Rega iba a seguir en prisión y por su estado que iba a terminar sus días en prisión así fue y ahí terminó con Paria solo y como símbolo desvariando en una cárcel con el gobierno militar todo eso la triple A se reordena muchos pasan a integrar grupos de tareas otros se van del país como el caso de Almirón y de de Rovira luego vuelven y muchos miembros pasan a actuar como servicios de inteligencia de la marina o del ejército la verdad es que se perdieron muchos años podíamos haber hablado hace muchos años de esto y aclarado las cosas y saber algunas cosas que la sociedad ignora adjudicarle la responsabilidad de la presidente es un objeto que desvía la investigación de sus parámetros reales de quienes fueron los ejecutores de sus actos a una cuestión política Isabel no puede decir que desconocía lo de la triple A yo era estudiante secundario y lo sabía yo creo que Isabel no jugaba ningún papel en la estrés A salvo el de tolerar el de cerrar mirar para otro lado cerrar los ojos es decir una actitud que como presidente no le correspondía tenía que haber encarado la situación y puesto un freno pero Isabel no tenía autoridad yo diría también que no tenía formación política ni jurídica como para entender lo grave que era esto ¿Ubieran actuado como actuaron si no tenían cartel libre del poder político que usted ha representado en esas épocas? Que un jefe de estado una persona que ha regido los destinos de un país cuando tiene que decir algo lo dice en su momento y si no lo dice se cae a la boca y se lo lleva a la tumba esa es mi opinión pero quizás quizás los familiares de los desaparecidos quisieran tener una explicación señora bueno pero hay que pedirle una explicación a los que ¿Usted cree que está bien estos señores que aparecen? Yo ya he dicho mi última palabra 30 años después del accionar de la banda paramilitar se reabrieron las causas por los crímenes cometidos el brujo muerto el 9 de junio de 1989 jamás fue condenado y María Estela Martínez de Perón Isabelita debe enfrentar la investigación por los asesinatos y atentados de la triple A que se ha hecho y la investigación y la investigación de la misma Gracias por ver el video.